¿Qué tal? Vamos a recodificar y calcular variables. Ponemos aquí 54, 55. Aquí estoy poniendo números de peso, no son kilogramos aquí. 56, 45, 34. Bueno, ponemos 37 mejor. 55, 45, 48, 49. Y aquí podemos para más rápido darle copiar. Copiar. Y a los últimos tres sí le doy yo algunos valores. Y aquí 60 y 70. Ahora vamos a poner al lado, pues vamos a tener la variable talla, o sea, 1.70 que mide la persona. 1.71. 1.80. No, 1.50. 1.60. 1.70. 1.70. Y ya de ahí igual copiamos. Y a lo mejor aquí para variarle, 1.80, 1.90, 1.65, 1.66, 1.68, 1.60 y 1.76, 1.78. Y pues para terminar, pues ahora sí ya copiamos esos dos. Y aquí ponemos un 2 metros. Vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces aquí les decía que la primaria variable es peso y altura. Entonces ya tenemos, queremos calcular el IMC, índice de masa corporal, ponemos calcular variable, ponemos aquí IMC. Para calcular la IMC, vamos a hacer una operación matemática, en la que vamos a poner peso, diagonal de división y altura por, altura al cuadrado o altura por altura. Y ponemos aceptar, se está ejecutando la opción de, y ya lo tenemos aquí. Entonces aquí calculamos la variable. Ahora, recodificar en distintas variables. Vamos a ocupar la del IMC. Ponemos aquí, pues obviamente, nutrición. Y también podemos poner estado de nutrición. Posteriormente, ponemos valores altivos, rango menor que 20. Y luego, el siguiente sería, rango entre 20 y 25, sería el 2. Entre 25 y 30, el 3. Añadir. Entre 30 y 35, el 4. Y el último mayor es que 35, el 5. Añadir y ponemos continuar. Cambiar y aceptar. Entonces, aquí, continuando con el ejercicio. Minimizamos esto, ponemos valores. 1. Desnutrido. 2. Eutrófico. 3. Sobrepeso. 4. Obeso. Y el 5. Mórbido. Y el 5. Perdón. Mórbido. Ya con esto podemos lograr hacer algo importante, que sería analizar frecuencias, estado de nutrición, estadísticos. Vamos a, gráficos, histogramas, y aceptar. Bueno, aquí al parecer, pues en nuestras variables, pues solo salieron, salieron dos datos, desnutrido y eutrófico, de acuerdo a, a sus valores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.